Por la senda de Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios Nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a hacer hoy nuestra meditación con un texto de San Teófilo de Antioquía. Desde autor, desde padre de la Iglesia, no conocemos casi nada, como tampoco de su obra, que debió ser extensa. Fue gracias al antiguo historiador de la Iglesia, Eusebio de Cesarea, que nos enteramos que San Teófilo habría sido obispo de Antioquía y habría sido el sexto después de San Pedro. Las mismas noticias nos las transmite San Jerónimo. San Teófilo es el único de los apologistas que estuvieron revestidos del carácter episcopal y en una sede tan importante por su antigua tradición. El texto que leeremos y después meditaremos es un fragmento de un libro que recoge la doctrina sobre el pecado original. Este fragmento se encuentra en el libro llamado Libro Aautólico. Aautólico sería una persona, digamos, no sería un personaje real, sino que encarna más bien a un tipo de pagano que no debía ser raro a finales del siglo II. Un hombre culto que reconocía en bastantes cristianos a otros hombres cultos como él, pero a quien parecía demasiado simple la doctrina de Cristo. Entonces Teófilo intenta salir al paso de estas y otras razones tratando de convencer a su posible lector de las fuertes razones para creer que tienen los cristianos. Este texto habría sido escrito hacia el año 180 y dice así Cuando Dios puso al hombre en el paraíso para que lo trabajara y lo custodiase, le ordenó que comiera de todos los frutos, también del árbol de la vida. Solo le mandó que no gustara del árbol de la ciencia. Y desde la tierra de la que había sido creado, Dios trasladó al hombre al paraíso para que le rindiera fruto, de modo que creciendo y llegando a ser perfecto, a ser declarado santo, subiera al cielo en posesión de la inmortalidad. El hombre fue creado con una condición intermedia, ni del todo mortal ni enteramente inmortal, sino capaz de lo uno y de lo otro. Del mismo modo, el paraíso, en cuanto a su belleza, fue hecho intermedio entre la tierra y el cielo. El árbol de la ciencia era bueno en sí mismo, y bueno era su fruto. La muerte no estaba, como piensan algunos, en el árbol, sino en la desobediencia. Pues en su fruto no había sino ciencia, y esta es buena si se usa del modo debido. Adán, por su edad, era como un niño, sin idoneidad para recibir la ciencia. Todavía ahora, cuando nace un niño, no puede comer inmediatamente pan, sino que primero se alimenta con leche, y solo luego, al crecer, toma alimento sólido. Algo así sucedió con Adán, pero por esto, no fue por envidia, como piensan algunos, por lo que Dios ordenó al hombre que no comiera del árbol del conocimiento. Además, Dios quería probar a Adán y experimentar la obediencia a su mandamiento. Dios deseaba también que el hombre permaneciera más tiempo sencillo e inocente en su condición de niño. Respecto a Dios y entre los hombres, es algo santo que los hijos estén sujetos a sus padres con sencillez e inocencia. Y si los hijos han de someterse a sus padres, cuanto más a Dios, Padre del Universo. Además, es indecoroso que los niños conozcan por encima de lo que exige su edad, pues del mismo modo que nadie crece en edad, sino por etapas, así también ocurre con la inteligencia. Por otra parte, si una ley ordena obtenerse de algo y no se observa, parece evidente que no es la ley la que causa el castigo, sino la desobediencia y la transgresión a ese precepto. Y si un padre prohíbe a su hijo ciertas cosas y éste no guarda el mandato paterno, aquel lo castiga porque no quiso obedecer. Así, la desobediencia llevó consigo que el primer hombre fuera arrojado del paraíso, no porque hubiera algo malo en el árbol de la ciencia, sino porque a partir del pecado, como de una fuente, manaron hacia él, hacia el hombre, los esfuerzos, dolores, molestias y a la postre la misma muerte. Dios prestó al hombre un gran beneficio al no dejar que permaneciera para siempre sujeto al pecado, como en un destierro lo arrojó del paraíso, para volver a llamarlo una vez expiada la pena en el plazo determinado y ya educado. Y todavía más, del mismo modo que a un vaso, si después de elaborado presenta algún defecto, se le vuelve a amasar y a modelar para que resulte nuevo y entero. Así sucede al hombre con la muerte. En cierto modo se le rompe para que en la resurrección se encuentre íntegro, esto es, limpio, justo y mortal. Dios llama a Adán y le dice, Adán, ¿dónde estás? No porque lo ignorase, sino por su longanimidad, para darle ocasión de penitencia y confesión. Alguno nos dirá, ¿Adán fue creado con una naturaleza mortal? De ninguna manera. ¿Inmortal entonces? No. ¿Entonces? No era nada. Tampoco afirmemos esto. Adán no fue formado con naturaleza mortal ni inmortal. No lo creó inmortal, sino, como ya dijimos más arriba, capaz de las dos condiciones, para que, si se inclinaba a aquellas cosas que tienden a la inmortalidad, observando los mandamientos de Dios, recibiera de él la merced de la inmortalidad, y llegara a ser como Dios. Pero, si en cambio, desobedeciendo a Dios, se entregaba a las cosas de la muerte, el mismo hombre fuera autor de su propia muerte, porque Dios hizo al hombre libre y dueño de sus actos. Ahora bien, aquello que el hombre perdió para sí, por su descuido y desobediencia, Dios se lo devuelve, se lo vuelve a regalar, ahora por su largueza y misericordia con los hombres en sujetos. Y del mismo modo que el hombre, con su desobediencia, se atrajo para sí la muerte, todo el que quiera puede ganar para sí la vida eterna, se obedece a la voluntad de Dios. Dios nos ha dado la ley y los santos mandamientos. El que los cumpla, puede salvarse, y una vez resucitado, obtener como herencia la incorrupción. Hasta aquí el texto de San Teófilo de Antioquía. Es una buena oportunidad la que nos brinda el santo para volver a decirle al Señor que nosotros queremos ser dóciles y obedientes. Ya escuchamos nosotros al joven rico, que le dijo un día al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Jesús, mirándolo con cariño, le dijo, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? volvió a preguntar el joven. Y Jesús le reza, le cita, le dice los mandamientos. El primero, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y luego le va enunciando los restantes mandamientos. Este hombre, que era bueno, los cumplía desde pequeño, desde joven, desde niño. De modo que el joven rico, al cumplir los mandamientos, tenía asegurado el cielo. Dios quería pedirle más. Y todos recordamos la historia, que le pidió todo, y después él no se animó. En fin, a cada uno Dios le pide algo, y a todos nos pide el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. El cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios puede ser, algunas veces, difícil de vivir, pero nunca jamás imposible. Porque Dios es lógico, y Dios no nos pide nada que no podamos hacer. Evidentemente, para poder cumplir los mandamientos de la ley de Dios, necesitamos la gracia de Dios. Es muy difícil vivir los mandamientos si uno está alejado de Él. Es muy difícil vivir los mandamientos si uno no hace adoración, y no recibe los sacramentos con frecuencia. Por eso, queridos hermanos, aprovechemos para volver a proponernos buscar la gracia de Dios a través de los sacramentos. A través del sacramento de la Eucaristía, donde recibimos al autor de la gracia, Cristo mismo, a través del sacramento de la penitencia o de la reconciliación. Queremos vivir muy bien los mandamientos. Llenémonos de Dios con su gracia. Busquemos a Dios en la oración. Procuremos ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. Y dejémonos ayudar por Él. Pero todos, después del pecado original, quedamos inclinados hacia el pecado. Todos tenemos una tendencia, digamos, al egoísmo, a la maldad. Todos tenemos una tendencia que nos aleja un poco del Señor. Por eso tenemos que luchar contra esa concupiscencia, contra esos deseos desordenados, contra esa debilidad de la voluntad para superar las inclinaciones rebeldes del apetito egoísta. Todos tenemos la concupiscencia y todos tenemos que luchar. Pero el Señor está muy dispuesto a darnos su gracia, su ayuda. Depende de nosotros que la querramos aprovechar. Depende de nosotros que la busquemos. Depende de nosotros que nos acercamos y la pidamos. Porque Dios la ofrece, pero no la impone, ni obliga a nadie. Este pecado original, este primer pecado de nuestros padres Adán y Eva, nos dejaron en esta situación difícil en la que podemos optar y decidir mal, y hacer un mal uso de la libertad. Qué misterio tan increíble, qué misterio tan importante, en el que Dios permite al hombre justamente hacer mal uso de la libertad. Es muy impresionante que Dios permita al hombre que siga siendo libre. Por eso, Señor, gracias por esta libertad, y ayudanos a saberla aprovechar como corresponde. Evidentemente, según el uso que hagamos de la libertad, después será nuestra vida para toda la eternidad. Porque como hemos escuchado muchas veces, como lo sabemos, no es que Dios mande al infierno a los hombres, sino que los hombres eligen libremente vivir apartado de Dios, eligen libremente tener un comportamiento totalmente ajeno al querer de Dios, totalmente opuesto a él. Porque Dios es el buen pastor, y Dios lo que hace es buscar a la oveja. Dios quiere que el hombre se convierta, pero si el hombre no quiere, Dios respeta esa libertad. Qué cosa tan impresionante. Respecto del pecado original, se han dicho algunos errores a lo largo de la historia de la Iglesia. Por un lado tenemos el error pelagiano, que nos dice que la culpa de Adán no afecta a la humanidad. Este error fue condenado en el año 418, en el concilio de Cartago. Y más adelante, el error protestante, el error de Luterio y de Calvino, viene a propagar una tesis totalmente opuesta a la anterior. O sea que el pecado de Adán, según esta teoría, habría corrompido de tal manera la naturaleza humana, que habría conseguido suprimir la libertad, suprimir el libre albedrío, incapacitar al hombre para hacerle bien, y por lo tanto, el hombre inclinado necesariamente a pecar. Esto fue un error, ¿no? Y ya el concilio de Trento dedicó un decreto específico a esta cuestión de la justificación, y dejó clarísimamente dicho que el pecado no ha corrompido toda la naturaleza, sino que el hombre continúa siendo libre. Es verdad que está debilitado. Repetimos, es verdad que tiene esa concupiscencia o esa debilidad de la voluntad. Pero Dios nunca va a privar al hombre de la gracia, nunca va a privar al hombre de los medios como para rechazar las tentaciones, como para rechazar esas malas inclinaciones. Veíamos que el pecado de nuestros primeros padres Adán y Eva fue un pecado de desobediencia, ¿no? Y así como la muerte entra al mundo, el pecado entra al mundo por la desobediencia de Adán y Eva, por la obediencia de nuestro Señor, por la docilidad también de la Virgen, vuelve la gracia al hombre y Dios vuelve a ofrecer ganada por Jesucristo, vuelve el hombre a tener esa posibilidad de volver al cielo, de volver al paraíso, de volver a conseguir una vida, una eternidad cerca de su Padre Dios. La desobediencia de Adán, la obediencia de Jesús, la desobediencia de Eva, la obediencia de María. y preguntémonos en este rato de oración cada uno de nosotros cómo andamos de obediencia, porque a todos nos cuesta un poco obedecer, a todos nos gusta hacer lo que nos gusta, lo que queremos, lo que se nos da la real gana, en fin, cada uno tendrá sus circunstancias particulares, personales, pero todos de alguna manera tienen a alguien que obedecer o a alguien a quien tienen que por lo menos acompañar en muchas de sus decisiones, el marido a su mujer, la esposa a su marido, quien trabaja a sus jefes, en fin, a los gobernantes del país, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Cómo es nuestra actitud? Tenemos esa docilidad y esa capacidad como para aprender, aprovechar, seguir esos mandatos, esas sugerencias, esas insinuaciones, en fin, lo que sea. Es importante saber obedecer, porque además quien no sabe obedecer es muy factible que después tampoco sepa mandar, mandar, porque evidentemente el que manda tiene que tener ese espíritu de servicio, el que manda tiene que buscar justamente el bien de esas personas a las que manda, ¿no? Y si uno ha sido orgulloso y uno ha sido soberbio y no ha sabido obedecer, será difícil que después consiga esa humildad y esa sencillez que le lleve a mandar buscando el bien de los demás. por eso Señor te pedimos que nos ayudes a ser sencillos, humildes. En la escritura además nos dice que Dios ama, recibe, acoge a las personas humildes, en cambio a los soberbios los rechaza. Si tuviéramos que interpretar este texto de la escritura en realidad podríamos decir que no es que Dios lo rechace sino que es el mismo soberbio el que le da la espalda a Dios, el que no quiere saber nada con Dios, el que no quiere reconocer su pecado, su falta, su maldad, su error, etc. Una persona humilde es una persona que sabe valorar a los demás, es una persona que habitualmente vive la caridad y todo lo contrario, el hombre orgulloso, el hombre soberbio suele despreciar a los demás, suele no valorarlos, es muy difícil poder vivir, poder convivir con una persona así engreída, una persona creída, una persona soberbia. La soberbia en fin, la tenemos todos, cada uno en su grado y siempre tendríamos que luchar con algunas manifestaciones de soberbia y de orgullo. Alguien ha dicho que la soberbia la van a enterrar 24 horas más tarde que nos entierran a nosotros, ¿no? Y si nosotros pensamos que no somos orgullosos, si nosotros pensamos que somos humildes, quizás justamente esa pueda ser una señal de que no nos conocemos mucho y de que justamente tenemos que profundizar en el examen de conciencia para ver qué manifestaciones hay en nuestra vida de vanidad, de soberbia, de falta, de humildad. El examen de conciencia es un invito extraordinario, ¿no? Para pedirle al Señor Luce, Señor, ayúdame a ver, que me dé cuenta, que reconozca, porque justamente el soberbia a veces tiene esa caparazón que no le permite ver, ¿no? Y en algunos casos sucede que todo el mundo se da cuenta de los defectos de esa persona menos aquel, ¿no? porque está cerrado, porque tiene sus oídos tapados, porque no se conoce y no se ve, se ha acostumbrado. Nosotros, Señor, te pedimos que nos des esa humildad y esa sencillez para ser sinceros con nosotros mismos en la oración, en el examen de conciencia y busquemos realmente qué manifestaciones de soberbia puede haber en nuestra vida. Una de ellas, te decía, es la incapacidad, digamos, o ese rechazo a obedecer, esa falta de docilidad, esa rebeldía que uno no quiere saber nada con lo que le dicen y eso no está bien. Señor, te pedimos que nos ayudes a vencer este defecto del orgullo que, como escribía Tancredi, el orgullo es un excesivo amor de sí mismo que nos produce el considerarnos explícita o implícitamente como nuestro primer principio y nuestro último fin. O sea que, el orgullo nos hace atribuirnos el bien que encontramos en nosotros mismos o si vemos que viene de Dios, atribuirlo a nuestros propios méritos. Él nos conduce a exagerar el bien que poseemos o hemos hecho, a imaginar que somos lo que no somos y a despreciar a otros para exaltarnos hasta el máximo. O sea que, la humildad es la verdad, la decía Santa Teresa. Es lógico que nosotros todos tenemos virtudes, todos hemos hecho cosas buenas, hacemos cosas buenas, pero lo que no tiene sentido es apropiarnosla. Lo que no tiene sentido es pensar que eso lo hemos hecho por méritos totalmente propios y no reconocer justamente la ayuda de Dios. Es lógico que muchas veces le damos el corazón al Señor y le damos bueno Señor gracias por esto que me ha salido bien pero me consta que me ha salido bien porque vos me ayudás, porque vos me das la gracia, porque vos me apoyás. Sin vos Señor yo no podía hacer absolutamente nada. El orgullo en realidad es una falta de sentido común. Es estar realmente totalmente en la luna. Repito, el orgullo nos hace apropiarnos la gloria de todo el bien que tenemos o hacemos. Está opuesto directamente a esta ley de la acción de Dios y por esto le pone límite. De modo que nosotros al ser orgullosos estamos alejándonos de Dios, lo estamos rechazando, estamos con esa vana gloria apropiándonos de algo que corresponde a Dios. seguimos explicando. El orgullo hace al hombre vivir por sí mismo y para sí mismo. El hombre orgulloso se opone a la vida del cuerpo místico de Cristo. Es como un cáncer en aquel cuerpo. En realidad podemos designarle apropiadamente como anticristo. por otros pecados elude a Dios por así decirlo pero por el orgullo se opone a él. La primera manifestación de esta actitud de oposición a Dios está en la negativa a obedecerle y este es el otro mal forjado por el orgullo. ¿Qué pena? En fin el pecado de Adán y Eva ¿Qué hubiera sido si no hubieran cometido el pecado? En fin no lo sabemos. Pero pensemos en nosotros estamos obedeciendo la ley de Dios estamos siendo dóciles a sus inspiraciones estamos tratando de ser delicado en el cumplimiento de todo lo que la iglesia nos dice la iglesia tiene esa función de magisterio tiene esa función de enseñar y nosotros tenemos la obligación de obedecer de ser dóciles a lo que nos dice el Santo Padre a lo que nos van diciendo los pastores es una pena que haya tanta rebeldía que no quieren obedecer a Dios no quieren obedecer a la iglesia no quieren obedecer al Papa cada uno quiere fabricar una religión según sus propias comodidades según sus propias limitaciones según sus propios vicios tremendo eso nos tiene que llenar de dolor y nos tiene que reafirmar en la voluntad de ser dóciles en la voluntad de obedecer en la voluntad de cumplir lo que Dios nos manda lo que Dios nos pide vamos terminando este rato de oración ya es la hora díndole una especial ayuda a la Virgen Santísima nadie obedeció como ella con tanto amor con tanta sencillez con tanta naturalidad seguramente el cumplir muchas de las de los mandatos o las peticiones de Dios a la Virgen le costó de hecho nos dice la Escritura que ella llevaba todo ello en su corazón aunque a veces no lo entendía pero lo aceptaba lo aceptaba te pedimos Madre Nuestra Virgen María la docilidad para cumplir la voluntad de Dios la sencillez para vivir los mandamientos para vivir lo que nos ordena también la Iglesia el Papa te pedimos que nos ayudes a superar esa rebeldía que tenemos interior que a veces nos separa de los demás que a veces nos separa de Dios Madre Nuestra Virgen María danos esta virtud de la humildad de la sencillez para poder ser muy obedientes y así siendo obedientes nos podamos configurar con Cristo obediente hasta la muerte de cruz y así con Cristo pareciéndonos a Cristo también colaboremos nosotros con la obra de la redención también colaboremos nosotros con esta misión que tenemos cada uno que es ser Cristo aquí en la tierra para ayudar a los hombres para continuar digamos con esta misión de Cristo que tiene la iglesia a la cual pertenecemos cada uno de nosotros somos iglesia y cada uno de nosotros estamos llamados por Dios a colaborar en esta obra de la redención de la salvación de todos los hombres que así sea que así sea de la salvación 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 de la salvación